Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Zulicraft. Así es, Zulicraft. Este es el server que tenemos de comunidad, el server que tengo nada más con mis amigos y con cualquiera de ustedes que quiera entrar, ¿ok? Así que, bueno, ¿por qué estoy haciendo un video de Zulicraft cuando casi siempre lo hago de lo que jugamos en las noches y así? Bueno, es porque tengo varias cosas que mostrarles y varias cosas que contarles, ¿vale? Estoy aquí arriba de mi casa para mostrarles un poco, pues, las construcciones alrededor de la misma y alrededor del pueblo, ¿vale? Pero ya vamos a ir abajo, es más, vamos a ir de una vez. Voy a ir a mostrarles cómo está todo en el pueblo, ¿ok? Voy a bajarme por aquí. Ya ustedes habían visto esta casa y este puente, ¿ok? Esta casa quedó abandonada de momento, de momento no hay nadie viviendo ahí, porque el dueño de esta casa se pasó para allá y está haciendo una casa nueva aquí, ¿vale? Muy bonita la casa que está haciendo, por cierto, vamos a bajar por acá. Pues aquí tengo unos cuantos sembraríos, una trampa que hice por acá, bueno, una trampa no, una granja que hice por acá. Luego en los videos ya han visto que acá debajo tengo otra, ¿ok? A ver, ¿por qué no se queda? Aquí debajo tengo otra granja que básicamente es de vacas, ¿vale? No hay mucho que mostrar tampoco, está bastante fea, pero bueno, tengo que decorar un poco y arreglarla. Pero pues es una granja o una trampa que ya había hecho antes en el server, bueno, en el server no, en la partida que tenía de Minecraft, la otra que jugamos acá en el canal, ¿vale? Es bastante simple de hacer, si quieren que les explique, díganme y les hago un video explicando. Esta pues es más de lo mismo, es más sencilla todavía, simplemente es agua que recoge la siembra y pues poco más, ¿no? No es gran cosa. Y pues cactus, que nos costó un huevo conseguirlo, la verdad que nos costó bastante conseguir cactus. Pero les quiero mostrar unas cosas, ¿por qué? Porque logramos meter, aquí está mi gato, está un poquito castigado, pero yo no lo castigue, él se castigó solo. Logramos meter al server varios plugins, que no mods, que no es lo mismo, ¿ok? ¿Qué significa? Que los plugins simplemente ustedes entran al server y no tienen que instalar absolutamente nada, ¿vale? No tienen que instalar nada, simplemente entran. Bueno, que por cierto, si quieren entrar aquí en los comentarios, en el primer comentario, les dejo un comentario, valga la redundancia, fijado, que va a ser mío con el link para ir al Discord, ¿vale? Al Discord de la serie, ¿ok? Al Discord del servidor. Vale, acá arriba pues tengo la mesa de crafteo, bueno, mesa de encantamientos, perdón. Y pues por acá tengo unos libros que, pues quien los ocupe los agarra, ¿no? Básicamente yo soy el único que tiene una mesa de encantamientos, ¿ok? En el pueblo. Y para qué más, ¿no? Para qué más, sí, pues yo ya tengo una que ya tiene nivel 30. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida más? El que quiera viene y encanta acá, por eso es un server de comunidad, ¿vale? Porque cualquiera puede venir. Lo que no pueden venir a hacer es robar. Obviamente no pueden venir a robar. Si necesitan algo, lo piden, ¿vale? Acá hay un montón de cosas, pero les quiero mostrar algo que es importante. Bueno, este ya se lo voy a mostrar y este otro que tengo acá en el inventario también. Está lloviendo, lo siento si escuchan un ruido como de lluvia, ¿no? Es lluvia, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Ok, les quiero mostrar algo acá. Acá yo tengo un cofre que lo tengo escondido, pues simplemente porque sí, ¿ok? Acá yo tengo un cofre que se me olvidó traer lo que tenía que traer. Espérenme que me faltó una cosa más, ¿ok? Me faltó una cosa más. Todo esto lo hemos conseguido a puro huevo, ¿eh? No crean que andamos haciendo trampa. Esta no tiene nada, esta sí. Vale. El primer mod que les voy a mostrar que tenemos en el server es el de seguridad, ¿vale? Tenemos un mod de seguridad en el cual nadie puede abrir los cofres si no tiene la llave, ¿ok? Esta es la llave de este cofre, que le puse llave de cofre. Pero normalmente no tiene nombre, simplemente tiene las coordenadas. Se le puede poner nombre en el yunque para que sea más fácil identificar cuál llave es cuál. Porque hay que ponerle llave a todo, ¿no? No a todo, no hace falta. Yo le puse llave a este cofre por esto, ¿vale? Porque es mi cofre donde tengo las cosas importantes, ¿ok? Mi espada, mi pico. Bueno, mis dos picos, mis dos espadas y un montón de cosas más, ¿vale? Que son importantes, obviamente, y que no me gustaría perder. Entonces, pues, si le doy si la llave no se abre, ¿ok? Y si le doy con la llave, pues sí se abre, ¿ok? Entonces, si no tienen la llave no pueden abrir. Lo normal es que yo ande esta llave siempre, pero cuando me desconecto del server la suelo dejar en un cofre por si acaso, ¿ok? Por si acaso, obviamente. Además, pues, creo que solo un par de integrantes del server saben dónde está mi cofre. Así que, pues, no pasa nada. Me hice un par de... Bueno, me hice un horno y un ahumador automático 100%. Entonces, pues, aquí pongo algo y lo se cocina y termina saliendo por acá. O por acá, que aquí sí les voy a mostrar, ¿no? Acá hay un par de cosas. Bueno, hay unas cubetas de agua, pero porque me quedaba mal ponerlas aquí. Pero bueno, el otro mod que les voy a mostrar, antes de ir a mostrarles el pueblo cómo va, me voy a traer para acá, es este, ¿ok? Esto es un plugin, perdón, de mochilas. Estuve buscando varios y habían varios que funcionaban, pero tenía que hacer administrador o darle OP a cada jugador para que pudiese utilizarlo. Cosa que, obviamente, en un server de este tipo no es bueno, ¿vale? No es bueno darle OP a todo el mundo que entre. Entonces, esto simplemente funciona como un peto. Si te lo pones y utilizas una de estas llaves. Estos son llaves, aunque parezcan plumas, son llaves. Entonces, simplemente si le das, pues ya puedes abrir el cofre. El cofre, perdón, la mochila. Es una mochila pequeñita, pero se pueden craftear más, ¿ok? En el servidor de Discord está toda la información sobre eso. Está en la sección de noticias, ¿vale? Para que puedan entrar y verlo y ya ver cómo se craftean las demás. Los demás crafteos son más complicados, ¿vale? Pero bueno, hay que conseguir bastantes recursos para hacerlo. Algunos ocupan diamantes, por ejemplo. Pero te da más espacio de almacenamiento. Obviamente, ¿vale? Esta va a ser la mochila básica que va a tener cada integrante del server. Cada que entre una persona se le va a dar una mochila de estas, ¿ok? Para que lo tengan claro. Cada persona que entre nueva se le va a dar una mochila de estas. Y ese va a ser como la bienvenida, ¿ok? Y pues entre los del server le podemos dar algo más si se le ofrece, ¿vale? Aquí todos ayudamos a todos, ¿ok? Pero bueno, vamos a irnos a dar una vuelta por el server, obviamente. Y tenemos un par de mods más, como por ejemplo el mod... A ver, no es un mod, es un plugin, pero como el del Fallen Tree. Que si picas un árbol, pues se cae todo el árbol. El problema es que no funciona como el Fallen Tree. El Fallen Tree si cortas abajo cualquier cuadro que cortes del árbol, se cae todo. En este no. Si cortas, se cae una tira, luego la otra, luego la otra y luego la otra. Por ejemplo, en estos árboles que son de cuatro cuadros, por decirlo de alguna forma, ¿no? De cuatro árboles en uno. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Entonces tienes que cortar este y se corta todo, todo, todo hasta arriba. Luego este y se corta todo hasta arriba. Es un poco más lento, pero tampoco le quita nada. No le deja de aportar, ¿ok? Sigue siendo el Fallen Tree y sigue aportándote un montón de rapidez a la hora de picar árboles. Que quieras que no aporta mucho. Esta es la casa de Zaya, ¿ok? Este es uno de los farmeros del server, ¿ok? Aquí hay algunos que se dedican a hacer cosas. Otros que se dedican a minar. Y este se dedica a farmear al 100%, ¿vale? Pueden ver la gajo de granja que tiene. Tiene una como la mía. De hecho, yo la hice después que él. Pero él la hizo con un diseño mío. Bueno, con un diseño que vio en internet. Pero yo le ayudé a hacerla porque ya yo la había hecho antes, ¿vale? Tiene su granjita aquí de comida, ¿ok? Hasta que da la que esta madre andar aquí. Luego tiene por aquí una de cañas, ¿vale? Bastante basiquita, la verdad. Pero está muy buena. Aquí esto lo hicieron nuevo. Esto no lo había visto yo. Y pues aquí tiene también su cactus, ¿no? Que el cactus nos costó bastante conseguirlo, como les decía. Y es complicadito, ¿ah? Bueno, acá está su casa. Es una casa bastante básica, pero bastante grande y bastante bonita, ¿ok? Tiene sus cofres, tiene sus cosas, tiene sus camas. No sé para qué tiene tantas camas, si te estoy sincero. Tiene sus cofres con cosas, ¿ok? Luego, arriba lo que tiene es simplemente un piso para no tener, pues, descubierto o sin nada. Por cierto, no les dije. Las llaves también pueden bloquear puertas, ¿vale? Pueden bloquear puertas, las llaves. Para que lo sepan. Lo hace me hace muy útil porque al final rompes la puerta y ya está. El cofre también lo puedes romper, pero ya romper un cofre para hacer un robo, pues, se te hace un cagadero. Porque normalmente va a ser un cofre de dos plazas, ¿no? De dos espacios. Entonces, se te va a hacer un cagadero. Y el que haga eso, pues, obviamente, va baneado a la verga de una vez, ¿no? Entonces, pues, un poquito el respeto, ¿no? Luego, por acá, por acá no tiene nada. Pero acá le pueden spawnear mods, ¿eh? Porque no ha puesto luz. El cabrón. Y aquí debajo, pues, tiene unos cuantos animales y tiene un par de granjas que yo le hice que son parecidas a las mías, ¿ok? Que son de un solo cuadro y que se van muriendo a como se van reproduciendo. Funciona igual que las mías. Yo se las hice, de hecho. Porque él no sabía cómo hacerlas, ¿ok? Pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a seguir por el server dándonos una vueltita. Porque nos quedan dos casas más. De momento, tenemos dos casas más. Ahora, el que quiera entrar nuevo. El crossplay ya sirve con las versiones de Bedrock, ¿ok? Todo está en el server de Discord, ¿vale? Está en la sección de información, ¿vale? Información sobre el server. Esta otra casa, pues, hay que verla un poquito de lejos para poderla ver bonita. Todavía no está terminada, ¿ok? No la han terminado, pero... Pues, está en eso, ¿vale? Está en eso. Está, pues, esta parte. Luego, esto seguramente va a ser otro piso. Y ya aquí está el techo, ¿ok? Está hecho con... Vean esto. Está hecho con cobre. Todo el techo está hecho con cobre. Y el cobre ya se va oxidando. Que era la idea principal, que se oxidara. Entonces, como pueden ver, se ve muy genial. Se ve muy genial como se oxida. Está muy verga, la verdad. Y todo va a ir con cobre oxidado. Que, por cierto, yo me pegué una minada y una quemada de cobre de la gran hijueputa. Para ayudarle a mi compa. Que por ahí está el video en el canal, ¿ok? Pero bueno, es un estilo como asiático, ¿no? Creo que le dijo un estilo samurai. No sé, la verdad, si se refiere a que era así o cómo está el arroz. Pero bueno, no sé. Yo de eso no sé ni verga. Yo no sé ni verga de eso. Vamos a ver si desde acá afuera podemos verla más o menos bien, la casa. Pero yo creo que está muy tapada por la barda de árboles que le hizo. Sí, está muy tapada. No se logra ver bien. Pero bueno, les digo yo que es una... Ven, ahí se puede ver más o menos las puntas del techo y todas esas cosas. Es una casa muy bonita, la verdad, la que está diseñando. Ahí la pueden ver. Muy, muy bonita. Y bueno, nosotros la ayudamos a ir consiguiendo recursos para que pudiese hacer eso. Voy a comer un momento porque me estoy muriendo a la burger. Vale, ahí pueden ver la casa de Zaya. Se ve bonita también. Esta casa es de atún o sebas, como le quieran decir. Le podemos decir de las dos formas. Se llama a Sebas y le decimos atún también. No sé por qué le dicen atún. Es como atunado el nombre de él, pero bueno. Bueno, ¿no? Bueno, por aquí tenemos algo que de hecho el resto de miembros del server no han visto. Solo uno de los miembros y yo que lo hicimos ayer. Que es el portal. Hasta ahora hicimos un portal al Nether. Fuimos al Nether nada más para buscar una arena de almas. Que ya le voy a ir a mostrar para qué fue. Vale, pero bueno. Pusimos un portal acá. Lejos de las casas para que no haga bulla. Ya saben que los portales hacen un escándalo de la gran puta. Y pues este es el pueblo. El que vaya a aparecer en este server. El que vaya a entrar va a aparecer por acá. Por acá spawnea. Acá está el spawn básicamente. Entonces va a aparecer acá. Y todo alrededor del pueblo por decirlo de alguna forma es zona de construcción. Pueden construir donde quieran. Siempre y cuando no entren en la zona de otro jugador, obviamente. Acá está la casa de mi compa Alonso o Nexus. A mí me gusta decirle Nexus porque en algún lugar vi que él se puso Nexus. Entonces yo le digo Nexus. Bro, por cierto, un saludo. Con él fue que fui al Nether ayer. ¿Vale? Que fui un momento al Nether. Consiguió bambú también un día de estos. Pero bueno. Esta casa también no está del todo terminada. ¿Vale? Pero ya va con su diseño. Con su estilo. Tiene un burro. Tiene un burro muy bonito. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero tiene un burro. ¿Vale? Tiene un burro con su silla de montar y toda la cosa. Ok. Él sí se puso las pilas. Y hizo una zona para tradear con aldeanos. ¿Ok? Acá podemos tradear con aldeanos. Y ya los tiene leveleados y todo. Entonces pues esto es ganancia. ¿Vale? Esto es un gran aporte al server. Quieras que no. Pero bueno. Tiene varios aldeanos acá. Con varios trabajos distintos. Que pues quien quiera venir a farmear. Pues nada más tiene que pedir permiso. ¿No? Obviamente nos sirve que vengan. A levelear acá. Aquí tenemos también a alguien que hace pociones. ¿Ok? Y así sucesivamente. Este también hace flechas y estas cosas. ¿Vale? Muy bien. La verdad. Muy bien está esta granja. Esto es como. Como un farmeo. ¿No? Es como un farmeo. Y pues por acá está su casa. Una de estas puertas tiene llave. Esta puerta tiene llave. ¿Ven cómo funciona la puerta con llave? Básicamente no podemos entrar. Porque se vuelve a cerrar. Bueno. Nos vuelve a sacar. Así es como. Ah la puta. Le puso llave a las dos. No vamos a poder entrar entonces. Pero bueno. Desde acá es de la ventana. Vemos un poquito. Aquí tiene sus. Sus cofres y tal. Y por aquí arriba. Le puso llave a las dos puertas. No sabía. Sabía que le puso a una. Porque yo le estoy explicando cómo funcionaban ayer. Y vi que le puso a una. Pero no sabía que le puso a las dos. ¿Ok? Pero bueno. Ya saben para qué funcionan. Y no. Obviamente no la voy a romper. No mames. Voy a andar. Voy a andar rompiendo mis propias normas. No. Son mamadas. Y allá arriba pues tiene un balcón donde tiene pues su habitación. Por decirlo de alguna forma. Hizo su casa en la montaña. Eso está muy bien la verdad. Es un estilo diferente. Es un estilo muy bueno. Y pues aquí tiene su sembrario pues aparte. Él lo quiso hacer dentro. Pero como no le entraba luz. No le servía. Entonces pues no se pudo hacer. ¿Ok? De momento estas son las casas que hay. ¿Vale? Y la que está detrás de mi casa. Obviamente que está deshabitada. Perdón. Que si nos da tiempo vamos a ir a verlo un momento. Pero bueno. Estas son las casas que hay de momento en el server muchachos. Y pues. Yo sé lo que me están diciendo. Cambie ese pack de texturas. Es un shader mod. Pero. Tengo que cambiarlo. Es un shader pack. Perdón. Pero tengo que cambiarlo. ¿Ok? Tengo que cambiarlo. Tengo que buscarme uno mejor. Pero bueno. Este fue el que me pasó. Me pasó a Toon. De hecho. El dueño de esta casa. Pero bueno. Es el que hay. ¿Ok? Ya pronto lo cambiaré. Ah. Por cierto. Vieron que. Las skins funcionan. De hecho. Tenemos el server puesto para craqueado también. Y pusimos uno de los. Sí. Por acá. Aquí hay un hueco de un creeper. Lo siento. Uno de los plugins que pusimos. Es el que deja cargar las skins. A pesar de ser. Crackeado o no. Crackeado. El problema es que. Cuando alguien. Es crack. O craqueado. Tienes que activarlo en Aternos. Que yo uso Aternos. Obviamente. No tengo plata para alquilar un server. En Aternos. Lo activas. Y al activarlo. Se le borran las skins a todos. Y solo el que está craqueado. El que entra craqueado. Puede ver las skins. Eso es una mamada. Pero bueno. Con esta. Con este plugin. Ya todos los que somos. VIP. O usuarios de compra. Podemos ver las skins también. Entonces eso está muy genial. La arena de alma. Fue para hacer este elevador. ¿Ok? Este elevador. Simplemente es un acceso más rápido. A la casa de atún. O simplemente al pueblo. Para mi casa. Que está tan arriba. Entonces. Pues aquí subimos. Subimos. Y subimos. Y subimos. Y pues sube automáticamente. Solo que aquí puse una trampilla. Y se me olvidó abrirla. ¿Vale? Y aquí quedamos en frente de mi casa. ¿Ok? Entonces. Para que sepan. Aquí hay un elevador. ¿No? Pero siempre está cerrado. Simplemente te tiras por este hueco. Y caes rápido abajo. ¿Vale? Y estás abajo rápido. Y si quieres subir. Pues te subís por acá. ¿Vale? Así nomás. Así es nomás de fácil. ¿Vale? Quedas arriba. Y listo. Va a volver a cerrar. Para no se meta el chiflón. Tengo cerrado por aquello de que un zombie se le ocurra subir por ahí. Porque podría pasar. Si un zombie suba por ese chorro de agua. ¿Ok? Entonces podría subir. Un zombie o un creeper o lo que chango sea. Pues es complicado. ¿No? Que se me ande trapando el bicho por ahí. Y pues la casa que está deshabitada de momento. O bueno. Deshabitada no. En teoría le quedó a otro miembro del server que no ha vuelto a entrar. Es esta. ¿Ok? Pero me van a dar un instante para ir a comer. Porque ya no puedo correr. Déjame en un momento por favor. A ver. 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 Déjame en un instante que busco comida. Acá en mi cofre hay un putazo de comida. Entonces pues. Por si necesitaran comida cuando entran. Ya saben dónde. Nada más pidan. ¿No? Nada más pidan que acá. Aportamos. Puta madre con las velitas. Vale. Vamos. Entonces pues. Aquí tengo unos bambús. Que nunca viene mal tener bambús. No vaya a ser que los necesitemos. Y acá tenemos un puente. Este puente lo hizo Sebas o Atún. Pero bueno. Lo hizo para conectar con mi casa. Para poder tener un acceso más rápido. Pero al final. Él dejó esta casa para el otro miembro del server. Que es su amigo. Pero bueno. No ha vuelto a entrar. Entonces esta casa de momento está. Está desocupada. ¿No? De momento. Aquí hay un montón de cosas. Pero bueno. Son de este server. Bueno. Este server. No. Este integrante. ¿No? Pero bueno. Es una casa bonita. La verdad. Es una casa muy bonita. Pues allá está la mía. Que pues no. Soy el mejor construyendo. Claramente. Pero es lo que hay. ¿No? No soy el más creativo. Sinceramente. Para nada. Lo soy. Pero bueno. Hago lo que puedo. Con lo que tengo. Tampoco. Tampoco me critiquen mucho. A esa madre le puse unas bases. Nada más. Para que no se viera en el aire. Pero bueno. Es lo que hay. No soy tan bueno construyendo. La verdad. Esto lo puse para subirme al techo. Y bueno. Mi gente. Voy a pararme por acá. Ya para mostrarles el final. Estos accesos. Y todo esto. Lo hacemos. Casi siempre. A cualquier casa. Que se haga en el server. Entonces. Si llegan a entrar. Se hacen una casa. Por acá cerca. Pues. Le vamos a hacer un acceso. Para ir a su casa. O si no lo quiere. Pues no lo hacemos. ¿No? Pero entre todos. Vamos haciendo estas cosillas. Que pues son importantes. Esta escalera. Me ayudaron a hacerla ellos. Para poder subir hasta mi casa. Que básicamente. La que está más arriba. En cuanto a altura. Pero porque a mí siempre. Me ha gustado tener las casas. En alto. Para poder ver lo máximo posible. De todo. De todo el alrededor. ¿No? Y más que todo acá. Que pues yo sabía. Que iban a haber muchas casas alrededor. Hay muchas cosas más. Por mostrar. Pero. Pues no voy a perder el tiempo. Mostrándoles cosas. Que no son tan importantes. Como por ejemplo. Hay una granja de experiencia. Para allá. A lo largo allá. Hay una granja de experiencia. De zombies. ¿Ok? Pero pues no. Voy a ir a mostrarles eso. Porque está muy lejos. ¿No? Hay varias cositas. Que se me están quedando. Por mostrarles. Pero bueno. Lo importante acá es. Que. Les quería. Mostrar estos avances. Y decirles esto. ¿Qué? En el primer comentario. Está el link. Para ir al discord. ¿Vale? El discord. Donde está toda la información. Para poder ingresar. Que quien quiera entrar. Se le va a dar una mochila. ¿Ok? Se le va a dar una mochila básica. Ya después. Si quiere mejorar. Ya después. Si quiere hacer alguna otra. Se puede hacer. ¿Ok? Y cualquiera la puede hacer. Y si no la pudiese hacer. Me dice a mí. Yo se la hago. Y se la doy. ¿Vale? Nada más me da los recursos. Porque a ver. El único que tiene OP. Acá en realidad. Soy yo. ¿Vale? Yo. Y Zaya también tiene OP. Y además. Tiene acceso. Para aprender el server. Él. Cuando yo no pueda. Pero bueno. Estos son cosas que. Pues Zaya. Es de mi entera confianza. Y yo sé que no va a ser una cagada. Entonces. Pues OP. No le puedo dar a cualquiera. Tampoco desconfío. De ninguno de los que están. En este momento. En el server. Pero si le doy. A ellos. Tengo que darle a todos. Entonces. Pues es un poco. Una cagada. ¿Vale? Pero bueno mi gente. Muchísimas gracias por ver el video. Si le pueden dar like. Suscribirse. Se los agradecería un montón. Recuerden. Ahí está el link. Para que entren. Y pregunten. Lo que quieran preguntar. En el servidor de Discord. Tenemos. Sección de memes. Sección de videos. Clips. Sección de voz. ¿Vale? Cuando vamos a jugar. Nos metemos a la sección de voz. Y ahí estamos hablando. Todos los que estemos en el server. Si gustan entrar. Con mucho gusto. Si no quieren entrar en el de voz. Pues nos pueden escribir. Por el mismo server. Como quieran. ¿Vale? O pueden simplemente. Hacer conversación en el server. En el server de Discord. Me refiero. Pero bueno mi gente. Muchísimas gracias por el video. Y nos vemos mañana. En un video nuevo. Adiós.